Seguramente si usted nos ha seguido aquí en esta serie Vejez Creativa en YouTube, habrá descubierto que nadie envejece igual. Todos envejecemos de forma distinta, de forma diferente. Sin embargo, hay ciertos grupos, los grupos rurales, los grupos urbanos, y dentro también de la diversidad sexual, grupos que envejecen con características en común, diferente, pero con características que se comparten. Hoy vamos a hablar con el doctor Eduardo Ramos, médico, psicoterapeuta sexual de larga trayectoria en la clínica y en la terapia. Vamos a hablar precisamente del envejecimiento gay. Eduardo, muchísimas gracias. Gracias, Pati. ¿Por qué hay una característica específica y cuáles son estas características dentro de la comunidad gay y el envejecimiento? La pregunta es muy interesante porque sí hay unas características muy frecuentes. No quiero generalizar, no es que todos lo vivan así, pero sí es muy frecuente, desgraciadamente. Las características son soledad, llega una época del hombre gay, de la mujer gay, que a lo mejor, como no tuvo hijos, como a lo mejor no tuvo una larga trayectoria de una relación de pareja, entonces llegan a los 60, 70 años en completa soledad. En completa soledad y sí pasan muchísimas cosas. ¿Qué pasa? Por ejemplo, es una sensación, una cosa negativa sería esa sensación de que necesito recuperar parte de mi juventud. ¿Y cómo lo hacen? Buscando parejas pequeñas, muchísimo más jóvenes que ellos. Entonces, sí buscan así como el quiero proyectar juventud, se visten más jóvenes, con ropa muy ajustada, a lo mejor pasan mucho tiempo en el gimnasio. Son fenómenos que sí están sucediendo, fenómenos no como una palabra negativa, pero son actitudes, son procesos que están sucediendo. En las personas gay, que tienen ya cierta edad, 50, 60, 70 años, muy frecuente. El carro, que quiero comprarme un carro, quiero potencializar mis posibilidades y mis capacidades para mostrarme a los chicos más jóvenes que tengo. Y una de las positivas que sí le vería es que la mayoría de las personas gay han podido ahorrar o tienen una situación económica más estable, muchas veces mejor que muchos heterosexuales, ¿no? Porque los heterosexuales sí gastaron mucho dinero en la educación de sus hijos, en la relación de pareja, etcétera, etcétera. Y aquí a lo mejor el hombre gay ahorró, ahorró, ahorró y ahora me toca darme. Y entonces son muchas personas que salen de viaje, disfrutan de su dinero, disfrutan de su tiempo, ¿no? Porque no tienen compromisos, no tienen nada más así. Entonces esa soledad, ¿no? Muchas veces se convierte en positivo. Claro. Y entonces tienen esa posibilidad económica de poder viajar, de poder estar en otras partes y conocer gente, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay cosas que podríamos hablar bien y que es una gran ventaja. Pero sí, la soledad puede ser lo que más puede estar presentando una persona gay a los 60, 70 años. Pero fíjate también otra cosa, Eduardo, la discriminación es democrática y agarra parejo con todos. Digamos que cuando entras en la categoría de 60 y más, que es el promedio que se identifica como envejecimiento, hay una discriminación para todos. Heteros, homo, bi, trans, lo que tú quieras. Hay una discriminación por el hecho de ser viejos. Pero en el caso de la comunidad gay, me parece muy cruel que el plus, el extra, sea justamente por tu orientación. Porque la soledad es por un abandono. Y estamos asociando soledad, ¿no? Así es. Estamos soledad porque mi familia me sacó de la familia, ¿no? Este, los amigos, pues algunos me rechazaron. Claro, hay una comunidad, como tú lo has dicho, que te acoge. Pero es también parte de un castigo social. Sí, muchas veces. Y hay un ejemplo muy bueno. Hay una película que se llama El amor extraño. Un amor extraño. Es una película americana. Una pareja que viven juntos, una pareja ya adultos, viven juntos, tienen que vender su departamento o les retiran, les quitan el departamento donde ellos vivían. Y entonces tienen que vivir de una armonía maravillosa familiar, ¿no? Como pareja. Y que toda la familia estaba con ellos. Cuando ellos se tienen que separar por la vivienda, ahora la familia se convierte en verdugos, se convierte en... Ya me estorba el tío, ya me estorba el papá, ya me estorba el pariente gay, ¿no? Y entonces se vuelve un estorbo. Entonces sí, la comunidad de repente sí va a ver... Claro que sí, no generalizamos lo negativo. Pero sí, muchas veces va a haber esa negatividad a la persona gay, ¿no? Ya madura. Sí, lo hay. Y ese es... El ejemplo se los pongo para que lo chequen en su video. Pero sí, sucede muchísimo y es muy frecuente, ¿no? Hay cosas también, pues sí, hay que rescatar las cosas positivas. Y no olvidemos que también el amor, ¿no? El amor también es sumamente importante en este momento. Y una de las discriminaciones que hacemos en la vejez es, ¿ya para qué? ¿Para qué te casas? Es una frase. ¿Ya para qué buscas? Lapidaria. Y recordemos que también el homosexual tiene su corazoncito maduro, etcétera, pero tiene su corazón y también requiere, necesita y busca con quién compartir, con quién amar, con quién estar. Entonces, dejemos también de llamarles rabo verdes, ¿no? Claro, claro. Porque también el gay, que también se le llama rabo verde, ¿no? Pues se le llama así. Y dejemos de ponerles estereotipos también negativos. Y al contrario, hagamos acompañamientos también a estas personas, ¿no? Hay una palabra muy frecuente en ellos que se llaman los sugar daddy. Ah, los sugar daddy. No, los sugar daddy, ¿no? Entonces, ya me conseguí un sugar daddy. ¿Por qué? Porque él me va a dar dinero. Él me va a estar dando, me va a estar proveyendo, ¿sí? Y entonces, pues ya aquí me quedo con él. Y eso es lo que muchísimas de las personas en la comunidad gay y no gay todavía ven en una persona madura que se enamora de un chavito, de una persona de edad media o de uno de su misma edad. Oye, y me encanta esta otra cosa que dices de los hijos, porque a mí me parece que es parte de un mito, Eduardo, porque los hijos no necesariamente se hacen cargo de los padres. Me refiero por amorcito y como se solía ser antiguamente. Así es. O sea, los hijos no necesariamente se hacen cargo de ti. No necesariamente pueden, porque hay menos hijos, porque los espacios físicos son más reducidos para vivir contigo, porque los sueldos siguen siendo muy castigados. Y también esta idea de quedarme solo porque no tengo hijos puede ser un arma de dos filos. A mí me gusta mucho pensar en las familias elegidas. Ya nos vamos, pero en las familias elegidas, ¿cómo verías esto? Prepararnos como adultos mayores de la comunidad gay para tener una familia elegida y el cuidado. Por supuesto, es lo que sucede. ¿Qué es la familia elegida? Mi amigo, mi amiga, con los que yo me voy a quedar toda la vida, porque además estamos en la misma edad. Vamos circulando en la misma edad o por lo menos por ahí. Aso menos. Entonces, eso es la familia elegida y es con la que me voy a acompañar, con la que puedo ahora sí convivir y complementar lo que no tengo en una familia. Y eso está padrísimo. Eso es un concepto que hoy estamos dando muchísimo, porque sí es cierto lo que el hombre, también la mujer gay, que llegan a un momento de estar solos, porque además la soledad es una palabra muy fuerte, a estar solos, yo creo que lo más importante es buscar. Busca tu familia elegida. Busca con los que creciste, con los que maduraste, y esos son los que te vas a acompañar. Yo creo que para concluir nuestra conversación con el doctor Eduardo Ramos, nada más le tenemos que recordar a usted, que nos honró con su atención, que sí es momento, los 40, los 50, los primeros 60, de prepararnos, de prevenir y de buscar los afectos y las relaciones que nos van a sostener en estas etapas donde posiblemente requiramos de mayor ayuda. Gracias.